Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz de Navidad, es calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad